Oye, un saludo para los buchis que son 13 pareja Ah, para el 5, no, pues dígame, no lo doy, pareja Órale, va la rosa del 5 La 14 Saludate para los 6-pack Claro que sí La báscula, güey La báscula, órale Para la báscula, los copas de la báscula también que nos acompañan Cinco copas Eh... De Sancocho también nos saludamos Gente que nos acompaña, Santa Rosa De Trincheras La gente de la Maclobio Allá en Torreón Los piratas, güey, ¿de dónde vienen ustedes? A la raza también de Chapala Los piratas, ¿de dónde? Los saludamos amablemente A los de allá del Cerezo, de Gómez Ya volvió el desperfecto Eh, eh, ah, ah ¿Las qué? ¿Magdalenas? La raza de la Magdalena también de Torreón, Cahuila Gracias por acompañarnos, chavos Gracias por descolgarse hasta acá Dos con esto Usted lo conoce y dice La traición Y dice así Llévene, llévene, llévene Llévene, llévene Una noche que llegaba Fue cuando no la encontró A sus hijos se llevaba Nunca estuvo la razón Ese intercultó en los hombres Cuando estuvo la verdad Con el hombre que estaba abajo Que era destinado en los hombres Con la novede, llévene, llévene Llora, llora el corazón Llora, llora, llora Llora, llora, llor Llora, llora por su amor El hombre que está llorando Llora por el amor de esta mujer infiel ¡Allá, vaga! ¡Zumbia! Después de esta noche hermano En el vicio se ha escondido Lo acompaña la tristeza Vaga con un gran dolor Y su esposa y sus dos hijos Esperándolo para ver Y ahora que ya no lo tiene Adiós dice porque fue Yo quiero decirte hermano Porque algún día tú lo ves Por favor dale tu mano Ayúdalo a tener fe Pues nunca sabes hermano Si te puede suceder Hay mujeres que te callan Que en tu cara no lo ves Llora, llora corazón Llora, llora corazón Ay yo, yo, yo no lloro corazón Llora, llora, llora por favor ¡Vamos! El hombre sigue llorando Hasta formar un par de llantos Por el amor de esta mujer infiel Grandes temas originales Esto que fue, es que la traición Bienvenidos todos loco, diviertas, se pases la machín Mañana hay que volverle a poner al alcalde machín Pero como quiera, ahí estamos Ahí les encargamos, ya está sonando La rolita de la cumbia psycho en la radio Ahí se la encargamos, que la pida desde el maquilón, desde el lubrón Ahí se la encargamos, bienvenidos, ánimo Está muy para abajo La hora gay Vamos a ir con dos temas Estos dos temas De la música romántica Nomás que no han llegado los monitores, querés Que fue, fue un fusible o que pedo No seas gacho, querés Bueno, bueno, si, si, si Si, si, si Vamos a aventar dos rolitas Una se llama, son de Juan Gabriel Yo creo que se han de acordar estos temas Recordando y haciendo remembranzas Para todos los enamorados, para todos los novios Un tema se llama Te lo pido por favor Y otro se llama si quieres O sea, si quieres Y te lo pido por favor Y dice así Va para todos con amor ¡Umbria! Estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Voy a ayudar Quiero ayudar Voy a ayudar Voy a ayudar A que me quiera A que me quiera A que me quiera Siempre contigo No creas mi vida Que es de mentira Lo que te digo No estaría así Toda la vida Siempre amarla Porque mi vida Yo estoy de ti Enamorado Sé que me gustas Es verdad Sé que te quiero Es verdad Así me quieres Aceptar No necesito Decir y decir Tanto no besan Y sabrán Que como un loco Estoy de ti Enamorado Estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Que es mentira Lo que yo te digo Comenzaría Así toda la vida Tú siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado 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 Y sabrán Que como un loco Estoy de ti Enamorado Enamorado Y los dos sudando De lujo Hace cuenta Que está lloviendo Hace cuenta Que estás en la regadera Con ella Y esto es Te lo pido Por favor Donde te Oye Siente Yo 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 me quedo contigo Necesito Cuidado Necesito De ti No me voy Donde vaya Yo Yo me quedo Contigo No me dejes Quiero ir solo Necesito De ti No me caes Sin cuidar No me caes Sin cuidar Todo lo haces Muy bien Tú Ser muy buena Es tu virtud Como te puedo pagar Todo lo que haces Por mí Todo lo feliz Que soy Todo es Enamor Tu amor Solamente Con mi vida Te envidia Te la doy Pero no me dejes Nunca 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 Te lo pido Por favor No me dejes Yo me quedo contigo Necesito cuidado Necesito 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 No te voy Donde vaya Yo Yo te llevo Conmigo No me dejes Quirso Necesito De ti Todo lo haces Todo lo haces De inmenso amor Solamente Con mi vida Te envidia Te la doy Pero no me dejes Nunca 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 Te lo pido Por favor Mi amor Mucho amor Con mucho sentimiento Para todas las parejitas De novios Para todos los enamorados Ánimo Ponch Salud para Azu Que se está durmiendo Azu Azu Para el barrio alto Órale un saludo Para los compas Del barrio alto Oye güey Es que Quiere tocar el cencerro Azu Dimas Ahora no va a jalar Azu Vas con la quince Ahora no va a dejar la batería ¿Qué? Para Para el junior Para el junior de guaritos Eres de allá O eres de aquí ¿Y qué chingados Andas haciendo aquí? ¿A quién mataste allá o qué? A 26 A cabrones Poncho Mándale un saludo a la güera Te está viendo desde que llegó Y a la tortuga Mi comandre Vamos a ir en continuación Con más música Ya llegó Juanito ¿Qué onda Juanito? ¿Cómo estás? Ah, eh Di más Di más Espérame Juanito dice que ya no le va A los chicos de barrio Ahora le va a Flamante Por los chicos de barrio Juanito Es todo Eh, Juanito La Rosita En Torreón, Coahuila Gracias por venir Juanito A ti y a toda tu banda A toda tu gente Gracias Vamos a continuar rápidamente Con el siguiente tema musical Con dos temas Nos vamos a ir dos temas pegaditos De los viejitos Y luego hacemos tanda Síguenos Jerez Y luego nosotros Despedimos esta Esta tardeada Esta tertulia Di más Ahí está Juanito Un saludo Órale Gracias que viene de Torreón Un saludo Gracias que viene de Nerdo Gracias que viene Especial Barabáscula Gracias De diferentes poblaciones Aquí cercanas Bienvenidos Loco a todos Vamos con estos dos temas Estos dos temas Ustedes ya los conocen Los identifican Es si la ven Y la otra ¿Cómo se llama? En tu corazón Dice así Báilale Juanito ¡En tu corazón! ¡Hey, hey! Cada fin de semana Voy a buscarte Porque me gusta mucho ir a pasear Pero lamento mucho ya no encontrarte Porque dicen que te vas a casar Cada fin de semana voy a buscarte Porque me gusta mucho ir a pasear Pero lamento mucho ir a pasear Pero lamento mucho ya no encontrarte Porque dicen que te vas a casar Si la ven Si la miran por ahí No le digan que yo La he venido a buscar Nunca le digan por favor Esa linda mujer Lo que la amaba tanto No quiero hacerse a padecer Si la ven Si la miran por ahí No le digan que yo Me he venido a buscar Nunca le digan por favor La purista linda mujer Que era mi querer Muévenla Pero dicen que el tiempo todo es locura Lo siento porque eso no pasó en mí Y aunque siento que es una gran locura Y aunque dicen que el tiempo todo es locura Lo siento porque eso no pasó en mí Y aunque siento que es una gran locura Sé que yo nunca voy a ser feliz Si la mira, si la mira por ahí No le digan que yo la he venido a buscar Nunca le digan por favor esta linda mujer Porque la amaba tanto yo no quiero hacerla padecer Si la mira, si la mira por ahí No le digan que yo la he venido a buscar Nunca le digan por favor esta linda mujer Que era mi querer No le digan No le digan No le digan cuánto la quieren Llevámonos a continuación con el siguiente tema Y esto lleva por nombre En Tu Corazón Segundo Compacto de los Chicos Inicia así Nunca me amaras, nunca me querras Mientras yo vivo sin ti Mientras yo vivo sin ti No sé dónde estás Ni con quién estás Mientras yo muero por ti Mientras yo vivo sin ti Tu corazón Yo quiero ocupar un lugar Solo quiero entrar y ya no escapar Jamás No sé si podrás ser en un lugar Déjame morir así Déjame jamás Déjame jamás Tú ya no podrás Quiero estar dentro de ti Solamente quiero entrar en tu corazón Chiquita Saberán ¡Nosera cumbia! ¡Obedeo!" ¡Y la cumbia! ¡Samor! Nunca me amas, nunca me querrás Mientras yo vivo sin ti No sé dónde estás, ni con quién estás Mientras yo muero por ti En tu corazón yo quiero ocupar un lugar Solo quiero entrar y ya no escapar jamás No sé si podrás hacerme un lugar Déjame morir así Tú dejarme amar, tú ya no podrás Quiero estar dentro de ti De veras que no te arrepientes, chiquita ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos a un pequeño descanso! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, venga!